Hola a todos, como sabéis, Spuzzle es una herramienta que es la que vamos a ver hoy, que es una herramienta de Flip Classroom, donde podemos compartir con los alumnos cierto contenido realizado en vídeo para que ellos luego puedan visualizarlo, aprender con él y también poder ser evaluados porque podemos enriquecerlo con preguntas, notas de audio, etc. Lo primero evidentemente, una vez que tenemos conectadas nuestras dos cuentas, que eso ya lo he explicado en otro vídeo, pues sería encontrar un contenido que cuadre con mi asignatura. En este caso pues vamos a buscar algo relacionado con el califato de Córdoba, en inglés porque mi asignatura es bilingüe. Le damos a buscar, vamos a ver si tenemos algo por aquí. Como veis aparecen varios vídeos. Primero, en el canal Edpuzzle. Esto quiere decir que estos vídeos han sido utilizados por otros profesores, lo que ya me da una garantía de que pueden estar bien y además que están enriquecidos con preguntas o notas. Veis ahí que hay una pequeña marca donde dice esto. Luego hay esos mismos vídeos u otros vídeos que no han sido utilizados por otros profesores. Podemos empezar por donde queráis. Podemos coger uno de los vídeos que ya han sido usados. Evidentemente lo tengo que visualizar, ver si me vale, si no me vale, no vale cualquier cosa. Imaginemos que, aunque no sea mucho del tema, vamos a coger este del Islam Caliphate. Cada vez que veo una de estas marcas, pues será una pregunta que el profesor ha hecho. Se me va a abrir a la izquierda, a la derecha, perdón. Y en este caso es una pregunta de respuesta abierta. También las puede haber de tipo test. De momento, lo que puedo hacer es editar el vídeo. A mí, hombre, lo visualizo y todas las preguntas que el profesor ha puesto me parecen convenientes. No se me ocurre ninguna nueva y creo que todo está fenomenal. Pues ya está. Si no, pues lo que tendría que hacer sería darle a editar el vídeo y en ese momento puedo hacer todas las opciones que me da Edpuzzle. Tanto con un vídeo que un compañero haya preparado como un vídeo nuevo que quiera utilizar yo. La primera cosa que podemos hacer es cortar el vídeo. ¿Veis aquí que hay un menú muy sencillo? El problema que tiene este menú es que simplemente puedes cortar del inicio o del final. Si al final o al inicio no te parecen interesantes o no te parecen relevantes para el alumnado, pues puedes recortarlo. No se puede cortar en medio. No se puede cortar en medio. Este es el único problema. Luego tenemos el voiceover que es si queremos grabar alguna cuestión relacionada con el vídeo. Decimos, bueno, pues el vídeo me parece que le falta en este caso una información que yo quiero recoger. Entonces le daríamos a Start Recording y en ese momento pues haríamos una nota de audio que al alumno le saltará en el momento que vea el vídeo. Yo puedo grabarla, por ejemplo. Quiero recordaros que, bueno, primero tenemos que permitir usar el micrófono HazPuzzle. Quiero recordaros que este momento histórico, pa, 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 stop recording y aquí me queda una nota de audio de tres segundos. Evidentemente es de prueba que los alumnos van a poder escuchar. Lo está gestionando. Bueno, la siguiente de las funcionalidades sería la de preguntas que me parece lo más interesante y podemos o introducir nuevas preguntas en un momento determinado del vídeo o podemos usar preguntas que ya ha usado, que tiene el profesor y que no nos gusta cómo están formuladas. Si le damos a Editar, por ejemplo, esta pregunta que ha formulado este profesor, pues podemos cambiarla y la podemos cambiar de una respuesta abierta a una de múltiples respuestas, tipo test. En este caso nos da dos opciones por alternativa. Respuesta 1, lo estoy haciendo evidentemente de prueba, ¿no? Respuesta 2 y si incluso quiero meter una tercera, una cuarta, una quinta, simplemente tengo que dar aquí añadir una nueva pregunta. Respuesta 3, ¿no? Si incluso, digo, bueno, es que dos son correctas, ¿no? Pues lo simplemente cambio que la respuesta 1 y la 3 son correctas o incluso podría poner la 1 incorrecta. Esto no hay ningún problema. El orden no es ningún problema porque si ponemos el orden, luego ellos, o sea, el vídeo lo que va a hacer es que cada vez lo saca de una manera las preguntas, las baraja, por decirlo de alguna manera, y la saca de forma desordenada. Entonces podemos poner siempre la correcta en el 1, que no hay ningún problema porque luego algo mejor no la saca en el 3, en el 2. Incluso en alguna respuesta incorrecta podríamos dar un feedback. Podemos decir, te has equivocado porque no te has dado cuenta que no sé qué, ¿no? Ahí le estamos dando también al alumno una serie de informaciones que son bastante necesarias. Le damos a guardar esa pregunta en concreto y luego podemos meter más preguntas. Tenemos aquí para poder meter más opciones. Esto sería como lo vería nuestro alumno. Una vez que hayamos metido todas las preguntas que queramos en todos los momentos del vídeo que queramos, le damos a acabar o finalizar el vídeo, ya estaría editado y pasaría a estar en nuestro contenido, ¿no? Ahora ya veis que aparece aquí mi nombre. Si voy a mi contenido, bueno, antes de irme a mi contenido, lo podría directamente ya aplicar a una de mis clases, ¿no? En este assign, pues directamente lo podría aplicar a cualquiera de mis clases que ya tengo en mi Google Classroom. Si la he creado para un segundo a de la ESO, pues lo pongo. Aquí tendría que elegir si tiene fecha de visualización o fecha fin de visualización o no, simplemente nos sale un calendario diciendo hasta qué fecha podrían tenerlo o simplemente un vídeo que queda ahí de forma permanente. Bueno, yo no lo voy a usar porque evidentemente le doy a después, ya la asignaré después y si me voy a mi contenido, podemos ver otra de las cosas, ¿no? Al contenido voy aquí, a My Content. Mi contenido, ¿no? Pues tengo las carpetas que yo me he creído anteriormente y acabo de utilizar este vídeo que como no lo voy a usar, pues lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Tengo aquí uno, por ejemplo, que me gustaría usar para primero de la ESO y lo usaré cuando sea conveniente. Aquí es muy fácil crear carpetas, simplemente tengo que decir añadir contenido y crear un vídeo, subir un vídeo o crear una nueva carpeta y puedo organizar mis vídeos por carpetas. Hemos visto cómo se puede aplicar un vídeo a una clase y lo último que nos falta es ver las notas o, bueno, mis clases. Veo que tengo aquí un menú con los diferentes clases y ya está. Una vez que los vídeos, los niños, los alumnos han visto las clases en las que no están corregidas porque la herramienta evidentemente nos va a corregir todas las que sean de respuestas múltiples, ¿no? Porque tú ya lo has marcado con anterioridad. Lo que pasa que en el caso de las respuestas abiertas, pues yo tengo que marcar cuáles son las que están correctas o no. A mí me sale un circulito rojo diciéndome que hay algunas sin corregir. Pues yo me iría a esta, que son ocho preguntas sin corregir y me aparece aquí, pues cuáles me faltan de corregir. Y yo tendría la respuesta de los alumnos y tendría que decir dos cosas, o que está bien, o que está mal, o que está parcialmente bien, ¿no? Y también le daría, una vez que le doy al 60%, eso. Imagínate que solo quiero marcar las que están incorrectas, ¿no? Aquí no hay ninguna incorrecta. Bueno, como no hay ninguna incorrecta, todo lo que veo que está bien, pues lo que voy a hacer es, voy a marcar las que están sin corregir como correctas. Entonces yo le doy a esto y inmediatamente todo me sale correcto, lo cual es una ventaja, ¿no? Vale, ya está. Entonces cuando vuelvo a mis clases, ese aviso de que había algunas preguntas sin corregir, pues me sale quitado. En este vídeo todavía lo tengo. Y luego me voy a las notas. Aquí me va a salir el menú de los alumnos. ¿Y por qué me sale vacío? Pues porque tengo marcadas unas fechas desde el 12 de febrero hasta el día de hoy. En ese franja de tiempo no he puesto ningún vídeo a los alumnos. Entonces lo que tengo que hacer es marcharme para atrás. Puedo elegir aquí en los últimos 90 días, ¿no? O los últimos 30 días. Vamos a ver los últimos 90 días. Y entonces en esos últimos 90 días, pues sí que ha habido vídeos. Ha habido 4 vídeos. Y lo que hago es, pues evidentemente, aquí tengo la nota por vídeo y la nota media de esos 4 vídeos. Si yo elegiera una fecha inicial mucho más anterior, pues vería que me sale todos los vídeos que han hecho los niños en ese tiempo. Uy, solo eso. Algo más tiene que salir, no os preocupéis. Aquí lo tenemos. Ahora sí, ¿ves? Todos esos vídeos que han hecho los niños. Y me sale la marca de que, bueno, pues alguno lo ha visto tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Sería la media de todos los vídeos que han visto los alumnos en este tiempo. Puedo hacer más cosas con esto porque si yo voy a un vídeo en concreto, pues tengo más información. Puedo saber exactamente cuánto tiempo de visualización ha tenido cada alumno, si lo ha hecho en tiempo o no, qué día lo vio, cuánto, tanto por ciento del vídeo ha visto, la nota que tiene sobre cien, yo qué sé, un montón de cosas más y qué puedo hacer con esto, ¿no? En el caso de, pues esta alumna, pues puedo ver cuántas preguntas ha respondido bien, cuál ha sido la pregunta que ha contestado mal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me aparece todo lo que él haya escogido, si ha tenido que ver varias veces o no el vídeo, puedo ir estudiante por estudiante, bueno, un montón de posibilidades que ya os toca a vosotros explorar. Como decía, los vídeos de Spuzzle son súper sencillos, nos va a posibilitar encontrar cualquier vídeo que exista en la red o subir nuestros propios vídeos. Una vez subidos esos vídeos podemos enriquecerlos con preguntas y una vez enriquecidos con preguntas lo que vamos a hacer es asignarlos a una clase. Una vez que tengamos las clases asignadas y hayamos puesto una fecha de límite para visualizarlos, pues los alumnos lo harán y a nosotros nos dará el feedback de la nota que han sacado. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.